Música Amigos de Hola TV, muy buenos días, tardes o noches Según se logra que usted esté entrando a visitarnos aquí en nuestro sitio HolaTV.com.mx de México para el Mundo Hoy, como cada semana, asistimos a un encuentro más En hombres y mujeres en la ciencia Y tengo el gusto y privilegio de platicar con la doctora Gabriela Cruz Piñón Ella es bióloga marina, tiene un doctorado en conservación En Inglaterra, en, ok, perdón Ok, bueno, calma, calma, ecología Y bien, pues hoy tengo el gusto de que nos acompañe aquí en este programa A la doctora Gabriela Cruz Piñón, quien es bióloga marina Y tiene un doctorado, se graduó con honores, además, en un doctorado en conservación, en ecología Doctora, pues gracias por acompañarnos Muy gracias Este, ¿de dónde viene usted? Yo soy originaria de la Ciudad de México Y vine a La Paz, a la Universidad Autónoma de Baja California Sur A estudiar biología marina hace casi 20 años ¿Y por qué estudia biología marina? Bueno, pues... No sé, había otras cosas que estudiaron Claro, pero bueno, a mí siempre me gustaron las cuestiones ambientales Y bueno, el mar es una cosa que me encanta desde pequeña, ¿no? Entonces, desde ahí tenía la inquietud Pero realmente no supe hasta muy... Ya cuando tenía que seguir la carrera Ajá Que existía la universidad Y pues afortunadamente tuve la suerte de poder estudiar lo que a mí me gustaba, ¿no? Entonces, hizo la licenciatura en biología marina Luego hizo la maestría ¿En qué es la maestría? La maestría la hice en la ciudad de Chetumal, en el Colegio de la Frontera Sur Y ahí trabajé con crecimiento coralino Ajá Hice trabajo de campo para ver qué tanto crecen los corrales En condiciones de perturbación ambiental Y en condiciones, digamos, en un ambiente más saludable Y sobre eso escribí mi tesis ¿Y luego se vino para casa del doctorado aquí en la universidad o dónde fue? No, me fui a Inglaterra a estudiar un doctorado en biodiversidad Un poco la especialidad Biodiversidad y macroecología Y aquí trabajé haciendo análisis sobre la distribución de todas las especies de ballenas y delfines que hay en el mundo Ah, qué interesante Y aquí hay muchas ballenas y muchos delfines también Sí Bueno, termina su doctorado y se regresa aquí a Baja California Sur Aquí es obvio que estamos rodeados por agua Salvo el pedacito que nos conecta con el estado norte Pero básicamente Baja California Sur Yo creo que es de los estados que más litorales tiene en el país Sí Como estado Y obviamente hay una biodiversidad muy grande ¿Cómo pudiéramos definir lo que es biología marina? Porque luego a veces nos suena muy amplio Y hay tanto que estudiar que bueno sería algo un poco complicado Pero bueno, más o menos para la gente que nos ve ¿Cuál sería la...? Bueno, pues en efecto sí es un tema muy amplio Es un área muy amplia Pero digamos que la biología marina trata de estudiar los organismos marinos Claro En cuestiones de biología, de comportamiento, de fisiología ¿No? Hay muchas, como muchas ramas Ok Sin embargo, pues ahora también los problemas se han... Bueno, el mundo ha cambiado Y los problemas ya no se solucionan, digamos, con una sola especialidad Y entonces también ese fenómeno lo vemos en la biología marina Entonces ahora dentro de la biología marina también podemos tener cuestiones de ecología Desde cómo se relacionan unas especies con otras Claro Hasta cuestiones, pues más enfocadas a los problemas ambientales Claro Como la contaminación, como las perturbaciones que los humanos hacemos sobre los ecosistemas marinos Claro Y también en cuestiones de conservación, ¿no? Estudiamos también cómo o cuál sería la mejor manera de conservar un ambiente Sí, de proteger una especie que nos importe O de aprovecharla mejor también Claro También sobre eso Constantemente, bueno, sobre todo ahora que están de moda las redes sociales, ¿no? Ahí se entera uno de todo y hasta lo que no quisiera enterarse Escuchamos muy seguido hablar de ecología Hay que cuidar la ecología Bueno, el ecosistema ¿Cómo definiremos un ecosistema, doctora? Pues digamos que es un sistema que tiene varios componentes Y hay componentes sociales, componentes biológicos, obviamente Claro Relaciones que hay entre esos componentes también Y la relación con los factores físicos, ¿no? Y es importante, o sea, un ecosistema van a estar en un espacio determinado Van a estar influidos por ciertas características ambientales Claro Que obviamente van a ser diferentes dependiendo del lugar donde nos encontremos en el mundo Claro Y que además dentro de ese sistema, pues va a haber relaciones, ¿no? Ajá, ok A pesar que, bueno, somos un estado muy grande En extensión territorial Y muy pocos pobladores Y los pocos que estamos somos repartidos o en Los Cabos Son aquí en la capital En La Paz Y bueno, el resto se distribuye por todo el Por todo lo largo y ancho del estado Si hiciéramos una evaluación, un diagnóstico ¿Qué tan sano está nuestro ecosistema? O sea, nuestro Golfo de California El área del Pacífico que nos toca ¿Es un ecosistema sano? Ah, bueno, pues para hablar como de esa salud mental Pues es un poco ambivo Perdón Claro Porque es el... Lo tenemos que decir de acuerdo a una referencia, ¿no? Claro, ajá O de acuerdo a una comparación Claro Porque en realidad no podemos estar seguros de esa salud No podemos definirla Pero en términos generales Digamos que puede ser un ecosistema saludable Pero que tiene mucho riesgo de ser impactado Y que es muy frágil, ¿no? Exacto Y ahorita en el estado, bueno, y en la península Tenemos muchísimos impactos muy graves sobre el ecosistema Si nosotros, bueno, o muchos de nosotros sabemos Que si vamos a las playas Si hay personas que no, que tiran basura O que dejan tirado en las playas Claro Cualquier cantidad de cosas, ¿no? O las minineras O tenemos muchos impactos latentes, ¿no? Que en el momento en el que nos descuidamos Pues fácilmente van a destruir O pueden, sí, van a destruir el ecosistema Claro También escuchamos un seguido que Hay especies que están en peligro de la extinción Unas casi extintas Entre ellas la vaquita marina Que está acá en el estado norte A través del Golfo de California Que si el atún cola amarilla Pues ya está Hay menos atún De los grandotes que sacaban Y en Estados Unidos hay regulaciones Muy específicas Pero en otra parte del mundo no se respeta Y tomando en cuenta Que también el Golfo de California Como decía, ya costó Pues es el acuario del mundo Y hay especies endémicas De hecho, una gran cantidad Una biodiversidad muy grande Especies nativas de aquí También se ve por otro lado Que, bueno, sí Si se está Hay un impacto fuerte Sobre todo aquí en la Valle de La Paz Con la contaminación que se da por el humo Que produce la planta Los automóviles La misma gente Que somos inconscientes Y tiramos N cantidad de basura Y nos va a la gorra Hasta que sale un puro pescado Y todo Enredado en una bolsa plástica ¿Qué hace? ¿Se está haciendo algo al respecto? Sí, bueno Por un lado Es que hay muchas personas O habemos muchas personas Involucradas en cuestiones de investigación Esa es una parte Porque a partir de ahí Podemos saber Cómo podemos Mitigar O minimizar el efecto De estos impactos O de estos efectos Sobre nuestro ecosistema Claro Pero otra muy importante Pues son las Son nuestros hábitos ¿No? Claro Los hábitos que cada uno tenemos Y cómo nos conducimos En la vida diaria ¿No? Desde cuando voy a la playa A recoger mi basura Hasta cuidar el agua Cuando me estoy bañando Todo eso tiene efecto Si no fuera Bueno, sin que suene muy fuerte ¿Somos muy ordinarios Los californianos Para cuidar nuestro entorno? No, yo creo que es muy eso ¿O inconscientes? No, yo creo que es en todos lados No, o sea Yo no diría que unos más Y otros menos Claro He tenido la oportunidad De trabajar Por ejemplo En Sonora Y a mí me parece De percepción Nada más Claro Me parece como que Tal vez las playas Están más sucias ¿No? Pero tampoco es que estén Pero aquí también podemos encontrar Mucha cantidad de basura Después de Sonora Sobre todo es típico ¿No? Entonces yo creo que no está O sea Bueno, eso puede ser una percepción Muy Claro Somera Pero yo creo que en todos lados Habemos personas Conscientes e inconscientes ¿No? Y el chiste es Tomar conciencia Educar Y con nuestros hábitos Claro Con el ejemplo Para que los demás puedan Seguirlo Pues seguirnos Y simplemente que entre todos Vayamos mejorando ¿En qué está trabajando ahora? Cuéntenos Bueno, por el momento Tenemos un proyecto Que nos acaba de aprobar El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Conacyt Conacyt Para hacer estudios sobre El cambio climático Y la vulnerabilidad De las comunidades pesqueras Claro ¿Qué significa? Pues que vamos a hacer un estudio De cómo Bueno, vamos a saber Digamos O sabemos Cómo Las predicciones dicen Que va a cambiar La temperatura En el Pacífico Mexicano Y en el Golfo de California Y entonces Lo que nosotros queremos Es estudiar Cómo Esa Esos cambios En la temperatura Van a impactar En las comunidades Comunidades pesqueras Bueno, las comunidades Con especies De importancia comercial ¿Por qué? Pues porque sabemos Que en la región Pues es una actividad importante Claro Y queremos ver Si es que va a tener Un efecto sobre estas especies Y de qué manera Las comunidades pesqueras Van a poder Responder A esos cambios Sí, cambiar Hábitos de pesca Tal vez O zonas de pesca O especies O tal vez Es que esas especies Tal vez se mantengan O se muevan Es real El cambio climático Es cierto O es así A lo mejor Por temporadas Bueno, eso En realidad Ha habido una variación O sea A lo mejor Pudiéramos Sentirlo Porque bueno Cada día tenemos Huracanes más agresivos En el Pacífico Por ejemplo Ya tenemos uno ahorita Que es muy Temprana la temporada Estamos cerca A la California Vemos como muchas especies De repente ya no están ¿Verdad? Sabemos que a lo mejor La temperatura El agua varía Pero un grado Puede ser sustancial Para muchas especies Pero ¿Qué tan grave es? ¿Es impactando realmente A la humanidad El cambio climático? Bueno Sí existe el cambio climático Hasta donde se está impactando Es lo que queremos ver Y lo que no sabemos Y lo que mucha gente Tratamos de averiguar Hay especies Que simplemente Desaparecen de una zona Porque no Toleran Esos cambios de temperatura Claro Hay otras que parece Como que Les mejoraron Les mejoraron En cambio Fue así como que Me pusieron más sagus ¿Cuáles especies serían más? No sé Algunas por decir Bueno Algunas especies de peces Por ejemplo En la región de Los Cabos No se me ocurre ninguna Pero se ha visto Que han cambiado Su distribución Más hacia Hacia Los Cabos Que antes no se encontraban Por ejemplo Y eso pues también Tiene efectos Sobre Otras especies Sobre Los patrones migratorios Sobre Los patrones de reproducción Hace poco Una compañera Mencionó Que tenían Bueno Estaban documentando El efecto Sobre las tortugas Por ejemplo Las tortugas Reproducen De acuerdo a la temperatura Son hembras o machos Claro Y entonces El aumento de la temperatura Pues produce por asambra Ah pero que interesante Entonces eso Pues tiene implicaciones Porque no podemos tener Siempre puras hembras Ni como no podríamos Tener tampoco Los machos Exacto Entonces ese tipo de Efectos Son los que podemos ver Hasta donde Son graves Pues varía Dependiendo de la zona Claro Y también Pues hay que considerar Que no todos Podemos estudiar O sea no todos Estudiamos todos Los efectos Claro Entonces todavía Alguna muestra Básicamente Claro Entonces todavía Estamos en En ese proceso Me imagino que ustedes Trabajan de cerca Con comunidades pesqueras O sea no sé Puerto Chales San Carlos Las típicas comunidades pesqueras Que están a lo largo Del Golfo Más que eran del Golfo Este Cuando platican Con los pescadores Están conscientes ellos De esto Que está pasando Sí Pues yo Pues ellos saben Ellos tienen A lo mejor no documentado Como un investigador Pero pues ellos Empíricamente Saben Que antes Que está habiendo cambios Si antes sacaban Una cantidad Pues ahora ya Y ahora es diferente Pues entonces Se van Ellos más que nadie Se dan cuenta De esos cambios En las tallas De las especies En las especies Que sacan Y ellos están dispuestos A veces es difícil Hacer cambios Porque hay hábitos Usos y costumbres A veces ancestrales Y a veces hay algo Que se llama resistencia Al cambio ¿Están ellos ¿Están ellos en un todo dispuestos Hay un fundamento detrás de eso? Por supuesto Y que obviamente Pues nuestro trabajo Es explicárselos Adecuadamente Que ellos comprendan Exactamente De lo que se trata Y con eso Porque no No tienen ningún problema Bueno De un tiempo para acá Ya tenemos Casi más de un año Con ese programa Saliendo regularmente Los fines de semana Y bueno Me he enterado De cada cosa Interesantísima O sea Se está haciendo Mucha ciencia Aquí en la universidad Mucha investigación Estamos hablando Desde plantas eólicas En un tubo de turbinas Para generar corriente Por las bondades Que tiene nuestro Nuestro estado Estudios en mamíferos De todo tipo En moluscos En crustáceos En corales Y bueno Y la pregunta que me hago A veces pareciera Pareciera Que se queda como en el cajón O se queda guardado Dentro de la universidad Y la gente común y corriente A veces No sabe Por qué es tan importante Que no tire Una colilla de cigarro A veces O una bolsa de basura O sea Todo lo que ellos representan Cuando más está documentado Científicamente Los efectos que produce El impacto del ser humano En un ecosistema ¿Hay alguna estrategia Que estén siguiendo Como investigadores Para hacerle llegar A la gente social O a las autoridades Que son las que toman En el mundo de cartas En el asunto O a la sociedad civil ¿Cómo se entera la gente De lo que está haciendo aquí? Aparte de Hola TV Por supuesto Bueno Pues hay varios Mecanismos ¿No? Varios días Por los que la gente Se puede enterar Hay por ejemplo Convenios con organizaciones Y las organizaciones Pues a partir de esa colaboración Después pueden Llevar esa información Al público en general Claro Eso es una otra Hay mucha gente Que aporta su investigación En forma de una nota periodística En el periódico Afortunadamente aquí en Baja California Sur Es muy frecuente ¿No? Sí, claro Encontrar en el periódico Hay muchos periódicos todavía Y es frecuente ¿No? Encontrar notas Sobre los estudios Que se hacen en la universidad Claro Y a través de otros programas Financiados por CONACY Como La semana De la ciencia y tecnología Claro Que me encanta por cierto Sí Esa es específicamente Dedicada a que nosotros Divulguemos Lo que están investigando Divulguemos nuestra investigación Y hay otros Bueno Otros foros ¿No? Que a veces salen Pero Definitivamente Todavía nos hace falta Bastante Bastante Para que más personas Se enteren Por qué es importante Hacer este tipo de estudios Y por supuesto Pues ganar más abertos ¿No? Una pregunta Bueno Que sería obvia ¿No? Este Cuando uno va a hacer un estudio Una investigación O un proyecto Pues parte de una hipótesis ¿No? ¿Qué pasaría así? Ya me imagino Que tiene usted algún tiempo Ya con este Con este proyecto Y Mi pregunta sería ¿Está encontrando respuestas A esa hipótesis? Bueno Este proyecto Digamos que es de Reciente financiamiento Pero está basado En otros Bueno En otros Anteriores Exactamente Claro Entonces Bueno Estamos viendo Que va a haber Sí va a haber Cambio de temperatura En el Golfo de California Y que algunas No todas Pero algunas especies Sí se van a estar Moviendo de lugar ¿No? Ahora lo que sigue O lo que vamos a hacer Es bueno ¿Qué va a pasar? Realmente ¿Qué tanto se van a mover? Y ¿Qué van a hacer? O cómo podemos Darles estrategias A las comunidades Para que puedan Hacer ese cambio En dado caso Que salga Como esperamos Casi siempre Procuro cerrar El programa Con una recomendación O un tip O algo Para que la gente También pueda aplicarlo ¿Cuál sería La recomendación De usted Para los californianos? Para poder Hacerle frente O entender O tratar de Paliar un poco Ese famoso Cambio climático ¿No? Bueno Pues lo primero Es el cambio De hábitos ¿No? En la medida En que nosotros Utilicemos Racionalmente Nuestros recursos Y me refiero El auto Claro El agua El gas La energía Y todo lo que utilizamos Claro En esa medida Pues nosotros vamos A que reciclemos En esa medida Nosotros vamos A contribuir ¿No? Con nuestro granito De arena Para mitigar Estos efectos Algo que se nos quede En el tintero Por ahorita doctor No pues Nada más Agradecerle la invitación Y pues Espero que mucha gente Se interese Por el tema Deberían de interesarnos Porque además Es increíble Antes de la De la entrevista Platicamos con la doctora En Baja California Sur Tradicionalmente En mes de mayo Por ejemplo Era un mes cálido No llega a las temperaturas Todavía que manejamos En agosto Pero pues Ya hacía calor Y ya tenemos Varios meses Que sigue todavía fresco Por las noches O sea Ahí es donde podemos Empezar a sentir Un cambio climático ¿No? No quiero pensar Cómo va a ser este verano Pero bueno Pasemos a las temperaturas Altísimas 45 grados Nunca vista Fenómenos meteorológicos Huracanes Que están llegando Cada día más cerca Y con mayor intensidad Tenemos el caso De Odil Por ejemplo Un año pasado Que fue desastroso Para nuestra economía Y nuestro hábitat ¿Verdad? Y bueno La invitación Creo que es Muy sencilla Da tristeza A veces que vamos A la playa Y vemos Tanta basura Señora Si usted va con sus hijos Edúquenlos O sea Con el ejemplo Por supuesto Recojan la basura Porque Los animales marinos O las mismas gaviotas Las aves No saben realmente Que es una bolsa de plástico No es lo dañino Que pasó para su salud Bueno Esa sería la recomendación Doctora La agradezco Enormemente Me encanta platicar Con gente que sí sabe ¿Verdad? Y la idea de este programa Pues para que ustedes Que estén Que nos ven ahí en casa O en su oficina O a la hora Que ustedes gusten Puedan saber Que aquí en Baja California Sur Hay hombres y mujeres Que están realmente Haciendo ciencia Buscando Mejorar nuestro medio ambiente Y pues Nuestras comunidades Doctora Muchas gracias Muchas gracias Nos vemos en la próxima